Un día más Un día más Un día más Un día más que tengamos paz El camino es para adelante sin mirar para atrás Un día más para dar amor Quitando la tristeza y todo el rencor Un día más para ser feliz Abraza a tu esposa y dale un grande kiss Un día más que sea positivo En Cristo vivo y en Cristo me activo Un día más de arrepentimiento Camina para adelante poquito y lento Un día más tiene paciencia Que te llene de poder en su presencia Un día más para pedir perdón Quitando el pecado de tu corazón Un día más tenemos victoria El nombre de Jesús lleva en tu memoria New J Dame señor por favor Amén, amén, amén Estamos de regreso aquí en la S.O.D.S. Radio.com Ya saben que de conectarse ahí en la www.sodsradio.com Aquí estamos al aire ya desde ahorita Estamos de regreso aquí con Con el brother New J Que está desde California Aquí con nosotros en el programa Brother New J Amén, amén Aquí estamos presentes Amén, amén Un saludote hermano de aquí De parte de Ani ¿Cómo está? Amén, Ani Bendiciones ¿Cómo estamos? Muy, muy bien Gracias a Dios Amén Me acuerdo Me acuerdo los platillos colombianos Que hiciste ahí con mi hermano En su hijo de él Que realmente me dejaron Con ganas de regresar de nuevo A comer eso Qué bueno, qué bueno Aquí ya nos estamos preparando Con más comida colombiana Para cuando quiera volver a venir Amén, amén Pues yo voy a estar más que listo Eso Muy bien Le tengo dos preguntitas hermano ¿Dónde? Hay dos preguntas que la audiencia quiere escuchar A ver, a ver ¿Está lista? Ok, la primera ¿Cuál es su versículo de la Biblia favorito? Mi versículo favorito Es Salmo Salmo 34 Salmo 34 Bendecirá a Jehová en todo tiempo Bendecirá a Jehová en todo tiempo Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su nombre exaltaré Amén Porque él es el único Que realmente Amén Porque él es el único Realmente si leemos este versículo Bueno, está largo Está completamente bien largo Pero Toda la porción queda con mi vida ¿No? Y soy un hombre que clamó al Señor Y yo me Todo lo que es el versículo Salmo 34 Es decir, Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo Mi alma se gritará ¿No? En alabarle En glorificarle Amén Y el Señor tiene grandes cosas Para nosotros Y cuando leemos la palabra Dios Y nos adaptamos en nuestra vida Es como si Dios nos está hablando A nosotros Y yo se lo recomiendo Salmo 34 Completito Y te da de gran bendición Para su vida Amén, amén Amén Así que todos los que nos están oyendo Un mensaje para su vida Salmos 34 Otra pregunta Hermano ¿Qué es más le gustó Cuando vino aquí a Denver? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que más le gustó Cuando vino aquí a Denver? Bueno Cuando fui a Denver Lo que me Bueno Fueron varias cosas Primeramente Primeramente pues Una de las cosas normales Que uno mira Primero al llegar Es en donde llegó uno Y lo primero que miré Fue ese aeropuerto grandote Que están construyendo Tremendo Tremendo lugar Y yo sé que Está construyendo más grande Para que más ministros Puedan llegar A Denver de Colorado Así es, amén Amén Y pues la otra fue El recibimiento ¿No? El recibimiento De todas las personas Que conocí Por allá Que fue Mi hermano Emsi Joel Su mamá Ustedes Y todos los hermanos De la iglesia Que cuando fui para allá Fueron Fueron de grande bendición Para mi vida Con el simple hecho De sentir el apoyo De todos ustedes Amén Así es No pues Un saludo de mi parte Y pues aquí lo esperamos Este Nuevamente hermano Amén Gracias Gracias Amén Amén Entonces que ya está listo Para aventarse un freestyle Ahí una capela Para todo el público Que lo está escuchando Amén Amén Pues Amén Gloria a Dios Vamos a darle A ver que tal Espero que esté de bendición Y pues díganme Cuando comienzo A ver A ver Usted cuando se sienta listo Échale bro Esto va a ser una capela Sin música Sin nada Para que la gente escuche Lo que usted tiene Amén Gloria a Dios Bueno pues A ver Vamos a pedir que Dios Que nos ayude en este instante Y que sea de grande bendición Lo que salga de nuestra boca Espero que la palabra de Dios A ti te toca en tu corazón Y tu mente Y realmente sea de bendición Esto que traigo Es para toda la gente Que me está escuchando Porque yo sé que Dios Aquí te está hablando Con un mensaje Que Dios está poniendo En mi corazón Y es por eso Que yo estoy improvisando Por este medio De esta radio Que Dios me va a usar Y de esta manera Dios te va a hablar A MC Joel A Annie Y a Paco Ahí van a estar Obteniendo la bendición Porque Dios Te la va a dar Y estoy yo en California Bendiciendo Eh yo no sé si es La bendición de Dios Lo que me está tocando Pero yo sé que Dios En este momento Te está hablando Dios tiene grandes cosas Para tu vida Te entregas de corazón De rodillas Y es por eso Que quiero que vengas hoy Y les des la gloria Siempre Adiós Amén 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 Eso Amén Bendiciones Se aventó No pues fue un gusto Brother Fue un gusto saludarlo Ya sabe que aquí Aquí este Tiene Tiene sus hermanos Aquí para el día que venga Ya sabe que aquí vamos a estar Con la mano extendida Bro para recibirlo Yeah Mi brother New Jay Eso estuvo muy bien Muy bien Antes de irnos brother Puede decirle a las personas Donde pueden conseguir su música Donde pueden seguirlo Donde pueden contactarlo Claro Claro Pues realmente Mi página de Facebook Está siempre abierta Que es New Jay Music Real Donde siempre estoy presente Para cualquier información Que necesiten Mi música la pueden encontrar En iTunes Amazon Google Store Y también en CD Baby Donde está mi producción Que se llama En Dios Confío Pueden poner en Dios Confío New Jay Revolution Que es la manera Que lo pueden encontrar En estos lugares Virtuales Y pues Si lo quieren sólido El CD Que se los pueda mandar A físico Le pueden contactar conmigo A mi inbox Y de esa manera Lo pueden obtener De parte de mí Yo se los mando Con todo gusto ¿Verdad? All ready All ready bro Gracias brother Por sintonizarnos Gracias por darnos La oportunidad De contactarlo Y de pasar su testimonio Hacia las naciones Brother Y espero que esta no sea La última vez Que lo llamamos De pronto Hacemos un segmento De unos 10 minutos Cada vez que estamos al aire Con la palabra De New Jay Porque Dios Me acaba de poner eso En mi corazón Así que póngalo en oración Amén 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 Pues siempre voy a estar presente Para poder ser de bendición A la hora que sea Y pues Aquí está Aquí tiene un hermano Los Ángeles, California Que siempre va a estar Para apoyarlos en todo Hermanos Amén 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 Estamos en contacto Dios me los bendiga Hablamos después Vamos ahora con el Mensaje del día